Quiero contar al oído, queridos compañeros de la mesa y queridos oyentes, que va a ser un verdadero lío saber a qué título viaja la señora Verónica Alcocer, a las honras fúnebres que el próximo lunes se desarrollarán en recuerdo, en homenaje y en el entierro de Isabel II de Inglaterra. Allá van a ir muchos jefes de Estado, ya el presidente Biden dijo que iría, los presidentes y los jefes de Estado de toda Europa estarán sin duda en la despedida de la reina Isabel y así muchísimos hombres de Estado, muchísimas mujeres de Estado se presentarán en la reunión. ¿Qué título lleva la señora Verónica Alcocer? ¿Título de embajadora? ¿Será embajadora? Porque va a haber muchos embajadores, claro que sí, van a estar presentes y se les va a dar esa calidad. Ella no es embajadora. No es embajadora, no es funcionaria pública, no puede ser delegada por el presidente de la República, porque pues la invitación se extendió a embajadores, cónsulos, jefes de Estado, no para particulares. Ella es una particular que es la esposa del presidente de la República, que si lo acompaña, viaja como acompañante del presidente de la República. Que si va sola, la pregunta es ¿a qué título? ¿Qué tratamiento se le va a dar? ¿Dónde la van a poner en las reuniones? ¿Le van a dar carácter de jefe de Estado? Ella no es jefe de Estado. Carácter de embajadora, ella no es embajadora. ¿Qué van a hacer con la señora? ¿La van a poner con las demás señoras? Entonces Colombia se va a quedar sin representación, sin representación política en la reunión. ¿No la va a tener? Bueno, es una pregunta que no... Colombia, a ver, va Verónica Alcocer, que ese ha sido el embeleco, no sabemos de quién, si de ella, del presidente o de quién, va Álvaro Leiva, que va a estar también en ese viaje. Pero aquí lo que llama la atención es lo siguiente. Hemos sabido que en la invitación que se extendió a todos los presidentes, a los reyes, porque va también la realeza que hay en el mundo todavía, al evento se solicitó que por favor fuera un representante por cada nación, porque había muy pocas plazas disponibles y necesitaban espacio. Entonces no entiende uno cómo, aun cuando está esa advertencia, intentando solamente, pues sí, que vaya el canciller Alvaro Leiva normal, elemental, que hubiera ido Francia Márquez, pues claro, la vicepresidenta a la que el presidente puede trasladar funciones o inclusive, en este caso, representación. El uno o la otra, el uno o la otra, o el canciller o la vicepresidente, pero la señora Verónica Alcocer, ¿a qué título viaja? No es la esposa, no es la cónyuge del canciller, no lo es, ni le van a dar ese trato y a nadie se le ocurre semejante barbaridad. Entonces Álvaro Leiva va en su calidad de canciller y tendrá un puesto como canciller y es hombre que representa al Estado colombiano con el título que tiene, canciller de la República, pero Verónica Alcocer, bueno, son preguntas que nos hacemos y que tal vez no tienen una respuesta fácil, no la tienen.